Pero la gran mayoría que no han podido poner el examen es precisamente porque en el de conocimientos no fue suficiente su acreditación. La acreditación desde lo que es el manual básico hasta lo que es el fortalecimiento tiene que ser un mínimo de 8.5 para poder usar en este caso los exámenes. La corporación nos exige desde edad hasta lo que es en este caso nuestro físico. Si estoy excedido en peso, si tengo problemas de salud, se creó un programa, se está creando mejor dicho un programa en el cual me indemnizarán, me retirarán o bien me canalizarán a otra área donde pueda desarrollar mi trabajo. Que nivelarnos en cuanto a preparatoria, aquellas personas que no la tengan y bueno son las exigencias que nos está cargando ya ahorita el sistema nacional. Hay que recordar que ya ahora la policía, las policías son científicas actualmente, anteriormente iniciamos con policías equívocos, posteriormente eran policías por necesidad.